Hola, hola chicas, chicos, bienvenidos. Gracias por estarme acompañando una vez más en este videito que en esta ocasión se va a tratar de cómo aplicar tips completos con acrílico para principiantes y pues cómo estar aplicando foil en uñas acrílicas. Ahora, como pueden ver, estamos primeramente sanitizando lo que es nuestras uñas, nuestras manitas, el área de trabajo y pues posteriormente a eso vamos a estar levantando cutícula y pues con esta espatulita que trae vamos a estar quitando lo que es el perigio. Yo me adelanté un poquito y pues ya había limado las otras uñas. Voy a estarles dejando solamente esta uñita para que vean el proceso, cómo es, cómo hay que limar, limar de un lado a otro para pues abrir esos canales de adherencia y pues posteriormente sacudir bien el polvo de tus manitas y pues en el área donde estás trabajando para que no pues haya polvo al momento de pegar tus tips. Estos son los tips que vamos a estar usando, van a ser tips completos y pues vamos a estar utilizando también el Protein Bond de Organic. En esta ocasión vamos a colocar dos capas. Yo coloco solo una capa, chicas, cuando son uñas pues esmaltadas con jersey semipermanente. Solamente aplico una capita cuando es en uña natural. Aquí pues vamos a utilizar acrílico porque estos tips los voy a pegar con acrílico y pues se requieren las dos capas, ¿no? Aquí vamos a estar ya colocando un poquito de acrílico cristal y vamos a dejar por un momentito que se nivele pues un poco el acrílico y vamos a pegar de arriba hacia abajo como si estuviéramos haciendo la técnica del Dual System. Es muy muy parecida a la técnica del Dual, solamente pues aquí no hay que retirar pues el tip. El tip se queda ahí pegadito y pues vamos a estar haciendo esto de nuevo. Miren, es muy poquito producto el que se aplica. Es prácticamente lo que es en la cutícula. Presionamos hacia abajo y pues se va jalando el mismo acrílico hacia el lado de la sonrisa de nuestra uña natural, ¿no? Este es una forma muy muy práctica, chicas, de aplicarnos las uñas. A mí me ha gustado mucho, tengo pues algunas personitas también que les ha gustado mucho la técnica porque si duran, duran bastante. Cuando son con acrílico yo les recomiendo pues hacer una aplicación con acrílico ya que con gel o poligel no es la misma duración, ¿no? Bueno, esto vamos a estar haciendo en todas las uñitas, chicas, estar pegando pues tip por tip y pues tratar de que esté bien, bien pegado, no retirar la presión que haces en la uñita hasta no sentir que ya esté pues bien, bien adherido el tip. Aquí les mostré que este tip está opaco. Hay unos tips que ya vienen así. Este yo lo pulí. Lo pulí como vamos a pulir estos. Vamos a empezar por la uña del dedo meñique. Y pues esta lima trae una parte, un lado trae spongy, la otra parte es una lima de 150 que pues yo la uso para estar dando estructura en este tipo de tip que es muy muy blando. Y pues con la spongy solamente voy a estar limando la parte de arriba que es como les mostraba en el tip que acabo de colocar. Yo ya lo había pulido para que ustedes vean cómo van a quedar así, van a quedar opacos. Ya hay unos tips que vienen en esta manera, que ya vienen como opacos. Y pues es muy fácil, pues se nos hace más fácil a nosotros el trabajo, ¿no? Ya no pulimos cuando ya los tips los compramos así que ya vienen en mate y pues en esta ocasión no venían así. Yo ese ya lo había pulido para hacerles una demostración de cómo vienen ya los otros tips que ya vienen en tono mate y ya no ocupas pulir, ¿no? Aquí vamos a estar colocando primer en lo que es área de cutícula, laterales y punta para pues pasar a lo que es la aplicación del tono, del gel semipermanente. Aquí como pueden observar, yo no estoy aplicando base. Cuando hago yo porosa la uña, el tip completo, en este caso que es tip completo, cuando es una uña de acrílico y que tenemos pues la uña limada, no es necesario aplicar lo que es la base. Yo no la aplico, hay muchas personas que sí la aplican. Yo en ocasiones solamente cuando sé que una clienta pues no es de mi localidad donde yo vivo, que viene de Estados Unidos o que viene de lejos y que sé que pues el producto a lo mejor sin la base no le va a durar igual que como si yo estuviese poniendo una base, se la coloco. A menos de que no sea necesario, pues no lo hago como en esta ocasión yo en mis uñas. Yo no lo estoy colocando porque yo he pues mirado en mis uñas, he notado y pues me ha resultado, me ha resultado muy muy práctico el hacerlo así. Y me ahorro pues un paso, me ahorro también el producto que es la base y pues me voy directamente mejor a colocar lo que es el color y sé que pues las uñas sí me van a durar con el color, no se me va a pelar. En esta ocasión como ustedes pueden ver, el color del gel es muy pigmentado. Como pueden ver, miren, hice el mismo proceso en todas, solamente apliqué una sola capa y pues cubrió muy muy bien, entonces eso también ayuda a que el gel no se levante ya que cuando ponemos muchas capas de gel también es un foco de desprendimiento porque pues a veces no dejamos en lámpara el tiempo que se requiere y pues eso hace también que se levante el gel, ¿no? Aquí como pueden ver, limpié la inhibición de oxígeno porque voy a estar aplicando ese foil que les mostré y pues aquí tengo dos opciones. Este es un gel especial para foil que este yo lo he usado y no me ha resultado. Yo siempre me voy con esta técnica antigua, chicas, esta técnica de la goma, de la goma blanca que eran las primeras que usábamos antes. En esta ocasión pues yo la compré de esta marca de mi Sherry. Antes estaba pues la marca china que pues por ahí también la tengo, pero esta también me ha resultado buena. Y pues yo me voy mejor con esta técnica de este pegamento para foil, ya que con el otro gel no me gusta. He probado varios geles y pues no me ha resultado fácil la aplicación de los foil y pues si batallo un poquito. Y pues con esta gomita pues realmente no batallo absolutamente para adherir el foil, ¿no? Bueno, vamos a poner, tenemos que dar varias pasadas, varias, varias pasadas así, que quede bien distribuido lo que es el pegamento. Y pues vamos a tener que esperar a que cristalice muy, muy bien para poder pegar el foil. Si no, no se va a pegar el foil, chicas. Aquí como pueden ver, miren, ya está cristalizando, ya está tomando su color claro. En la uña del dedo pulgar pues todavía le hace falta un poquito. Aquí ya está totalmente transparente. Este es señal de que tenemos que aplicar ya el foil, ya cuando esté así totalmente cristalino, que no tenga nada blanco como aquí, que hay algunas partes blanquecinas y unas partes ya pues cristalizadas. Entonces, en las partes que ya están bien transparente la goma, ahí ya hay que aplicar el foil y pues vamos a presionar bien y vamos a frotar. De hecho, con esta goma no ocupamos frotar tanto, chicas. Entonces, en cuanto ponemos el foil, pega fácilmente, miren, como pueden ver, quedó muy rápido. Pero si ustedes quieren asegurarse, pues bien, que quede bien, bien adherido su foil, pues pueden agarrar una toallita con la que limpian la uña y pues pueden frotar con fuerza, como estoy haciéndolo yo aquí, para que pues se pegue más rápido y pues no duren tanto tiempo en estar adhiriendo lo que es el foil y pues sale muy bien, miren. Y pues ya que hayamos pegado lo que es el foil, voy a estar utilizando este gel, que este gel es para pegar los tips completos. Aquí ya me adelanté un poquito y pues pegué unos cristales del número 3, que se ven muy muy apenas, pero pues da un toque muy fino a la uña. Y pues como les digo, voy a estar poniendo este gel, que este gel es como un gel de construcción. Es un poquito más líquido, no es tan tan espeso, pero pues es muy muy bueno, tanto para pegar los cristales como para pegar los tips completos. Es el que yo utilizo para pegar los tips cuando no quiero utilizar el acrílico. Y pues esto me ayuda a que mis cristales sean más duraderos. Tú los puedes aplicar con el gel de tarro, que es el gel de construcción también, pero es un poquito más espeso, lo puedes colocar con resina. Pero yo aquí quise colocarlos con este gel, porque al aplicar foil tenemos que aplicar dos capas de top, o poner gel de construcción y después el top finalizador. Entonces protejo con la primer capa, protejo lo que es el foil, y al final pues ya nomás coloco el top finalizador, que es el top gel, y pues es el que me va a hacer la segunda capa, que yo debería de poner cuando aplicamos foil. Si ustedes ponen una sola capita de top, chicas, el foil se va a empezar a descarapelar de los lados, y pues se ve muy feo cuando se va cayendo de esas partes, ¿no? En el dedo pulgar también hice lo mismo, cubrí lo que es toda la uña con este gel. Como les mencioné, pues tengo que dar dos capas de gel finalizador. Pues al poner este gel, es como un gel de construcción, que esto también pues me ayuda a proteger el foil y que no se caiga rápido. Y pues también hacer una decoración aquí pues con estos cristalitos, y pues que se vea un poquito más bonito el diseño. Me gustó mucho, chicas, me gustó mucho el diseño. Hay que meter a lámpara después de que ponemos los cristales, hay que poner a lámpara nuestras manitas por 60 segundos. Este gel seca por 60 segundos. Después de que sale de lámpara, ponemos lo que es el top finalizador, que es lo que yo les mencionaba, que ya con esta capa de gel se hacen las dos capas que debemos de aplicar cuando aplicamos foil, y pues queda más asegurado nuestra decoración, ¿no? Yo de base quise poner este tono, este tono nude, porque a veces ponemos decoración, en este caso que el decorado de serpiente trae en colores cafecitos, como entre nude y café. Pues si nos hace falta un poquito de foil en algún pedacito, que no agarre bien por la goma, por el gel que estamos utilizando, no se eche de ver tanto, y pues podamos dejar así nuestro diseño, y no estar batallando con la aplicación. Eso fue lo que, pues me gustó al poner lo que es la base de ese tono. Y pues chicas, espero de verdad que les haya gustado este set, acabando de aplicar este top finalizador, para ya cumplir con las dos capas que debemos aplicar. Vamos a meter nuestra manita lámpara por 60 segundos. Miren, así es como quedó el diseño, chicas. Espero de verdad les haya gustado, y nos vemos en un próximo video. Bye.